Continuamos aquí en el programa en contexto con esta charla aquí en el estudio con la doctora Silvia Vigatti y la doctora Mónica Medina Catedráticas de IUPUI hablando sobre este tema importante, la nueva coalición Latinx y estábamos hablando antes de irnos a comerciales sobre la importancia, la trascendencia y hablamos dónde va a ser la conferencia, aquí en todo esto, pero la trascendencia es algo bien importante porque obviamente ustedes como profesionales y estando en un lugar tan importante para el desarrollo no solamente educativo sino tecnológico, académico y que es IUPUI están liderando esto. Platíquenos cuál es la trascendencia de lo que están haciendo de Latinx. En realidad es una celebración del trabajo que están haciendo muchos latinos y muchos en la comunidad así como en la universidad, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a enseñar a jóvenes, invitar a jóvenes que participen en estos tipos de estudios. estudios. Porque lo están haciendo muy tarde, ¿no? Exactamente, estudiantes que están en la high school, vamos a decir, estudiantes que apenas están empezando en la universidad, porque sí tenemos bastantes estudiantes que tienen el interés pero no saben cómo. Y ya para llegando ya a la maestría ya es un poco ya tarde, pero también teniendo a poder conocer la gente como Silvia. y otra gente como Silvia y otra gente en la universidad que estamos haciendo este tipo de trabajo para hacer como modelos para ellos. ¿Será que en las escuelas preparatorias o en la high school no les están dando la información adecuada para poder prepararlos o siquiera despertar ese interés para empezar a temprana edad? ¿Será lo que está pasando? Sí, la gente cree que es un científico, es una persona que tiene un blanco, una bata, una bata blanca o quizás solamente que va a ser doctor o trabajar en Lili, pero hay muchas oportunidades y tenemos que empezar a abrir esas puertas. y con conocimiento de lo que todos estamos haciendo. Así que los alumnos universitarios que trabajan con nosotras están con nosotras en la comunidad, ahí con la gente trabajando, impactando a los jóvenes. Nosotras tenemos un estudio de jóvenes, así que están ahí con nosotros. Y la idea es que, como dijo Mónica, hay mucho trabajo que ya se está haciendo entre los científicos de la universidad que quieren trabajar con la comunidad en aspectos sociales, a través de comportamientos psicológicos y la comunidad, pero no vemos suficiente énfasis en la comunidad latina. Entonces pensamos que esta coalición va a aumentar el interés en los científicos comunicándose con la comunidad y la comunidad con los científicos. Y naturalmente que con otros grupos no está el idioma, el problema del idioma. Y entonces pensamos que esta coalición puede ayudar a crear un puente entre las personas que no tienen el idioma y a lo mejor no saben la cultura, pero tienen muy buenas ideas de cómo ayudar a la comunidad y trabajar con la comunidad y con la comunidad que quiere beneficiarse. Tenemos materia prima en la comunidad latina, es decir, por ejemplo, los japoneses en California son extraordinarios para el desarrollo tecnológico en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero nos vemos nosotros como tenemos esa materia prima para poder, tenemos ese potencial, si era la pregunta. Claro que sí, pero al mismo tiempo uno tiene que tomar en cuenta qué es lo que estamos buscando. Y no es necesario lo que otros buscan. O sea, por eso mismo se necesitan latinos haciendo estudios con... Sobre latinos. Exactamente. Porque si no, traemos influencias anglosajones que a veces son mentiras. Sí. Prontamente. Cierto. Nosotros en nuestro programa tenemos muchos universitarios, jóvenes universitarios latinos, que trabajan con nosotros año tras año tras año, para cuando se reciben están bien listos para ir a otra educación, doctorado, maestría que los prepare. Y cuando nosotros trabajamos con los jóvenes de la comunidad en nuestros estudios, estos jóvenes son a veces impresionantes. Hemos tenido personas que no son nuestros alumnos, son personas que estamos estudiando, son jóvenes de la high school, que al rato se van a estudiar medicina, ingeniería, muchos están interesados en computación, lo que sea. Gracias. Tenemos muy buena materia prima. Excelente. Quiero mencionar nuevamente la conferencia que van a tener ustedes y tenemos nuevamente el gráfico para quienes quieran participar. Es gratis, ¿no? Es gratis. Sí, absolutamente gratis. Y ahí está también el número de teléfono de la doctora Silvia Bigatti para que se comuniquen y le hagan saber que ustedes quieren participar. Ahí está, es el viernes 7 de abril, el próximo viernes, ¿ya? Sí. De 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Todos estos talleres en los que se va a aprender a ayudar a desarrollar estos programas importantísimos. ¿Cómo nos vemos? Tenemos un par de minutos. ¿Cómo nos vemos dentro de, no sé, lo voy a poner 5 o 10 años en Indiana, los latinos? En 5 o 10 años va a haber mucha energía. La salud general, la salud mental, física, emocional, el estado educativo, todo va a ser ya mejor, pero creciendo y creciendo en cuanto a calidad. Y va a haber mucho, mucho más interés entre los universitarios. Pensamos que una de las cosas que va a hacer esta coalición es atraer universitarios latinos, investigadores latinos a las universidades de Indiana. Y los investigadores latinos son los que es más probable que hagan estudios con latinos. Claro, las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones. Así que vamos a, podemos llegar a ser un centro bastante importante de desarrollo, de conocimiento sobre la comunidad latina y sobre cómo ayudar a la comunidad latina. Me parece. Y al mismo tiempo los estamos preparando en la universidad, porque tenemos que tener estas oportunidades para nuestros estudiantes. Así es que todos los tenemos que organizar en una forma en que todos podemos trabajar juntos. Y sí podemos, porque obviamente la idea de muchos es que los latinos nos jalamos para irnos para abajo y no nos apoyamos, pero vamos a demostrar lo contrario. Exactamente. Así es. Bueno, las dos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el estudio. Bienvenida siempre. La doctora Silvia Bigatti y la doctora Mónica Medina, catedráticas de IUPUI, hablando precisamente sobre esta nueva coalición Latinx. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más en contexto. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.